¡Hey! ¿Qué onda mi raza? Bienvenidos a un episodio más, probando y comiendo taquitos callejeros. Hice un pinche capítulo bien especial, compadre. La neta, estamos hombra roja y caravana. Tenemos unos invitados, Rosa. La neta, carnal. No, no, carnal, la neta. ¿Cómo? ¿Sabes lo chido de esto, carnal? Porque te va abriendo muchas puertas. Y, pues, llega un momento en que ellos mismos, la gente te busca, güey, y acaba. He sido cabrón, ni se dio malo. ¿Alguna vez las han tratado? ¿Alguna vez pensaron en llegar a hacer este tipo de colaboración? No, jamás, carnal, jamás. Es otro, ay, yo me siento bien pasado de lanza. Sí, la neta, carnal, tenemos con ustedes dos invitados. Deluxe. De peso, de peso completo. Con ustedes, los dos. Y es verdad que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Ah, fue un chistir, que se lo corrió a este, güey, que antes de empezar, anda. A ver que se la, no, güey. ¿A ver para qué se la contorren? No me quiere dar ni un crédito, güey, todo tú. Oye, aquí la gente está bien rara, se sube a los techos, sira. Sí, güey. Ya llegaron los talibanes, raza. Pensé que estaba en uno de los libros de la Biblia ¡Jonas! ¡Bájate de ahí! ¿Dónde andamos el día de hoy? No sé cómo se llama el lugar Yo lo conozco como Las Tostadas de la Ferro Las Tostadas de la Ferro ¿Dónde está el depósito de la Oya? La vez pasada vi que En las noticias, compadre, que andaba aquí en Maderito Pero dijo que andaba en la colonia del Ten ¿Del Ten? Sí, porque no podía decir Ferro Carrilero Ah, bueno, los que no son de aquí de Monterrey de Maderito Busquen a Maderito nomás así Alcalde, alcalde de Monterrey de Maderito Exalcalde Habla como yo, pero hoy día de hoy es peor No se le entiende más, cuate Discupe menos Discupe menos Póngale que la mitad del cuate Estamos en la Ferro Sí, estamos en la Ferro Otra vez Evenecer, algo así Otra vez Otra vez nuevamente nos trajo Yogi Una vez más, Yogi mostrándonos la humildad Mostrándonos lo que es el barrio Es que se come barato No, pero es que se come barato, rico Y acá llenador Sí, como en las cachimbas de allá de la carretera, ¿no? Así, pues es donde se paran los traineros a comer, compadre Algo así se come barato, rico Y está a gusto, ¿no? ¿Qué tal está aquí, Yogi? No, la neta está bien mamalón, pero... Y dice que venden todo lo que se ha que ver con el pollo Hacen tostadas de la severa, tecros de la severa, mole, caldo de pollo, tostadas mexicanas, entomanada, un charro de casa Pero todo con pollo, ¿ah? Oye, Yogi, ¿qué es apto para gordos? Pues nosotros dijimos, sí, es perro Lo que no es apto para los gordos son los gatos, porque mira cómo te dejan Sí, vean Son muy peligrosos Es que se come... Mi compadre dice que te intoxicaste con mariscos Se come una almeja con pestañas Es puro herpe Arriba tan patillas ¿Qué onda, pantera? Es el pantera Vente, güey, vente, pantera Vente, pantera, estamos grabando, perrío ¡Ven a las escopas! ¡Ven a las escopas! Le dice Luisito, ya no ladres, te va a dar un infarto ¡Eh! le dice el perro, ¡eh! El perro tan chido aquí porque está barra Vale casi 60 bolas el platillo, más o menos Tú dices, vamos a entrar con el grito de guerra Y desde aquí afuera vimos que es apto para gordos ¡Ah, chile que sí! ¿A por qué? Hay sillas de acá ¡Ah! Vamos a entrar con el grito de guerra ¿Para un tranco bajo perfil? ¿Bajo perfil no? El bajo perfil pero más sordeado Les gustó la raza El perfil sordeado Pues bueno, vamos Yogi Tú llévanos tu perro porque tú eres el chido No, pero con el derecho Entrevista ya las daña Pero vamos con el derecho y no me quito Ah bueno, entonces Una, dos, tres Voy derecho y no me quito Voy derecho y no me quito Me echo un pedo y te salpico Oye Yogi, lo que veo es que aquí antes de entrar al establecimiento hay un remolque pero Marca llorará algo Qué diablo, eh Está chido también Está bien bañado, yo puedo vivir ahí, está más grande que mi casa el remolque carnal La gente que sí Y más fresco y todo me imagino se ve acá Sí, está chido Vamos a entrevistar a los niños aquí ¡No! ¡Compare! Me vienen siguiendo ¿Quién? ¡Las deudas! ¡Ay no! ¡Escóndense! ¡Los de Coppel, raza! ¡Ya valió! ¡Vienen por Oscar! ¡Vienen por Oscar! Este ya lo pagamos Edgar, ya pagamos los micrófonos ¡Eh! ¡Tiene el camión lleno hoy, Oscar! ¡Tiene el camión lleno! Vamos a cotorrer con las dueñitas que jalan acá Mira, compañera ¡Venga! 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 ¡Venga a cotorrer! ¡Venga! ¡Chismecito, dueña! ¡No corras, dueña! ¡No corras, dueña! ¡No corras, dueña! ¡No! ¡No corras, dueña! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, dueña? ¡Bien! ¡Gracias a Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios y Sanjuditos! ¿O quién más? ¡No! ¡Nomás hay uno! ¡Eso! ¡No! ¡Se debe de ser! ¡Nomás era para ver! ¡Porque a muchos les gustaba Sanjuditos! ¡No! ¡Eh, doñita! ¿Cómo se llama? ¡Irma! ¡No! ¡Las Tostadas! ¡Devenecer! ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! ¡Doña Irma! ¡Sí, claro! ¿Y cómo los hijos tienen Irma? ¡Váyanse! ¡Pues qué tienen! ¡Ay! ¡Ya se me olvidó! ¡Ya perdí la cuenta! ¡No! ¡Tengo tres! ¡Tres hijos! ¡Tres hijos! ¡Mándele saludos! ¡Ay! ¡Le mando muchos saludos a mis hijos! ¡Y uno que está afuera! ¡No! 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 ¡Es que está cortando cebolla! ¡Está cortando cebolla! ¡Está cortando cebolla! ¡Está Juárez! ¡Ah! ¡Ahí anda también! ¡Déjenlo viendo a un gusto! ¡Eh, doñita! ¿Qué es lo rico de aquí? ¿Qué es lo que nos recomiendan? ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo está rico! ¡Las Tostadas! ¡Las Tostadas! ¡Las Tostadas! ¡Las Tostadas! ¡Las Tostadas! ¡Las Tostadas! ¡Eh! 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 Aprovechéselo del guapanguito. ¡Eh, hijita, vengues a bailar contigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vengase, vengas! ¡Trégalas, trágalas! ¡Vengas, vengas! El mundo se revienta a Colombia Donde yo de Colombia La suerte llamaba Ven ven y le padean a Dios Yo estaba en posada La un ponedas de llenar Quédala, quédala, quédala Quédala, quédala Quédala, quédala Rólale, rólale Rólale, rólale Rólale, rólale Rólale, dice el ángel, rólale Rólale, le dice el ángel Rólale, rónale ¡Eh! 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 la señora se va a quemar con el sol ponle una tostada en vez del billete la señora se va a sudar con el ensalado a mi compadre no se acuerde de mi pero yo lo conocí compadre cuando estaba chavillo tocaba el violín y no había crecido con él y yo conocía el don ella lo conocía en la película de sangre por sangre la carne de verga no está en venta gordo, dame tu chonchon muchas gracias jefe, que lo dame muy bien oye no pues aquí se vive todo el ambiente esta bien perro mi yogi me hicieron un desbargue lo que tengo todo me cae sin verga que pedo dime tu cuando vas a ver eso en San Nicolás perro no nunca nunca compadre con este baile ya dio hambre compadre gracias a dios ya dormimos bien sin tantas bocinas ni nada si duermes al doble compadre si duerme si y pues listo gordito ya agarramos aquí asiento lugar y tabla vamos a mostrarles el menú porque he visto mucho mucha raza que nos dice que mostremos el menú antes de antes de empezar léeles ahí un poquito como quieran no pues que le pongan pausa y lo lean no mames pues si dice tienen tostada especial tostada grande tostada chica taco especial taco grande taco chico aquí viene lo lo normal lo exótico el diferenciador taco suizo compare taco taco suizo como unas enchiladas suizas pero es un taco grande ajá suizo ah que chula y luego taco en molado eso yo yo me pido un taquito en molado eso suena suena a la toda yo échame el suizo pones un taco suizo también no es de enchiladas suizas si caldo caldo tlalpeño caldo de pollo caldo de pechuga consomé mole mole la pieza mole pechuga taco entomatado wey osea la verga chilaquiles entomatadas lauta encelada de pollo caldo de res pozole yo las entomatadas nomas las como una vez al mes wey porque tostadas tostadas mexicanas hermano esas que son esas que son las tostadas mexicanas no sabe es una tostada con pollo con cuar y pico de galla arriba eh vatos yo no traigo ganas de eso ahorita pero les si puede probar alguien el caldo tlalpeño esta bien buena que rico yo tambien llevo un caldito tlalpeño hermano hay de diferentes tamaños no es un tamaño en colores no pasa nada chaparrón a jabelito a abelito oye des control un caldo tlalpeño altamente corrosivo bien insuflarme las tostadas mexicanas como son hermano le ponen este La crema, la salsa Y el aguacate ¿Escucharon chicos? No pusieron atención Ah bueno, ya las pido Este bueno Entonces van a pedir los caldos tlalpeños Son bien groseros Vean los comentarios Vamos a pedirlo y regresamos Gracias por ver el video Artlist I.O. Gracias por ver el video 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 Y ustedes ya vieron el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Sabes que fue lo único que no me gustó? ¿Qué? Los labios de Luis Aparte de los labios de Luis Que afuera me tomé dos litros de agua carnal Y ya comí sin ganas Comí pero sin ganas ¿Te emocionaste que ya me pidió el trito? No, no ya porque luego se se acaba Pero... ¿Yogi se lo lleva compara? No Se lo lleva Yogi Si quieres te juntamos lo que nos sobró de todos No, pero yo nunca trae lana Mira que hay un par de mole Mira que hay un par de mole Bien pagador No quiere el Yogi No quiere compadre No más queremos que enseñes tu camisa Es que se parece al Yogi No quiere compadre Ahorita va a querer foto y no le vamos a dar Ahorita te vamos a mandar la verga también ¿Dónde? Yo le pongo 10 10 cerrado wey Para mi también carnal un 10 Un 10 completamente 10 10 10 10 Bueno 9.5 Bueno si 9.5 Es que Angel Lofal que los lleve el otro día Tampoco Al de las más comidas que van Carnal No fui ese día Creo que no me levanté o algo Algo me pasó No, también bien mamalón Ya van a daros perros Pero perros Me hubiera gustado perros Porque no conoce la comida que hacer a el Ay 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 A que si a mi siempre me hace Todos los días me hace de comer mi señora Mi señora madre Todos los días La pizza pizza iba así Y se la regreso pum Cuando dijo señora madre se le regresó Sí, no, compadre, ella nomás vino para que No, bueno, ya quisiera Se iba a empezar a asustar ya No, no, no Creo que Guillermo No dijo nada Eh, Guillermo tiene unas palabras muy importantes No tengo nada que decir, compadre ¿Por qué? ¿Por qué me hizo eso? No, lo iba a decir, pero ya se voló la plática Pero se borró el café Ah, no, creo que era Luis el que nos iba a comentar Carnal, la verdad que yo bien a gusto La tensión también Mucho, este, mucho muy buena El chaparro Mucho bueno, mucho bueno Mucho pendejo Mucho bueno, rico estar Aquí, panza gorda Panza mayor, how Panza gorda Panza mayor, how Panza gorda penúltima No, la verdad que Panza noche, what a how La verdad que Entradas al por mayor Amismo negro Mi compadre Weicho Nada más se comió un consomé Mira cómo le queda la camisa amarilla No, la verdad que Mucho gracias también a los que nos atendieron A doña Irma también afuera Que trae todo el flow Trae toda la Trae toda la actitud Y pues bien contento con toda la gente Que nos estuvo atendiendo Maravilla ¿Pueden darle la ubicación? ¿Pueden darle una ubicación de aquí, por favor? A ver, ¿cómo es? Es Juan G. Alvarado Juan G. Alvarado Palacio de Justicia Palacio de Justicia ¿Número? El nombre 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 Tostadas El nombre 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 A doña Irma le gusta el chismelito No, chismelita doña Irma Está ahí todo el flow Así es, pues gordito, sin nada más que agregar Más que nos sigan en redes sociales Que no se les olvide suscribirse Activar campanita y todo el rollo El mejor pesejo de las dos caras Es don Germán ¡Abelito! ¿Omerito o Abelito? No, no, Abelito ¿A quién se parece más a los dos? Es como una combinación entre los dos Y con el que dobla la ropa ahora ¿Ya dieron todos su calificación? No, yo pues carnal, fue el 10 La neta La neta está todo bien Todo al 100 Te lo recomiendo yo El Babyface y su invasión Ahorita que veas el precio Nos vamos a gastar mucho Sí, porque nos van a hacer cortesía ¡No, abuelito! Un saludo para doña Silvia ¡Doña Silvia! Te apuesto que lo que vamos a pagar Va a ser base en las cocas Todo pide Ya, ya, póngala Desahóguense, ándale Ya sabe Y si tú crees que Angelito Lozano Promueve el pedir dinero Bueno, esto fue La Inmanción de Big & Fun Show ¡Bravo! 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 Y que no te lo olvides ¡Nosotros somos! La Inmanción de Big & Fun Show ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!